Bueno, nosotros estamos presentando, ya nos hemos aprendido para hacer una denuncia contra la ASFI, directamente contra el director nacional, el señor Juan Yurra, y obviamente estamos presentando por incumplimiento de deberes, pero de todas maneras estamos aquí porque si va a haber responsables, así como fueron capaces de denunciar empresarios y directores del Banco Fácil, también tiene que haber responsables de la ASFI. El gobierno tuvo la posibilidad de poder salvar al banco en su momento, en una declaración pública que hizo el expresidente Evo Morales, habla de que desde el 2019 ya venían problemas del Banco Fácil, la entidad que estaba a cargo de poder regularizar todos estos temas no lo hizo, y por esa razón es que estamos presentando a un grupo de la bancada, y creemos, de diputados, una denuncia penal contra el director, contra la ASFI. Necesitamos certidumbre, el pueblo necesita certidumbre. Nosotros queremos saber por qué precisamente al Banco Fácil no se le prestó el auxilio necesario en el momento necesario. Si quieren responsables, pues vamos a ir hasta las últimas consecuencias, a nosotros haciéndole un seguimiento a esta denuncia, para que también identifiquemos responsables del gobierno que han sido parte de la caída del Banco Fácil. Nosotros vamos a hacer una petición de informe para ver la situación en que dejó el intervector, la situación del Banco Fácil. Hay muchas preguntas que vamos a hacerlas para que nos puedan responder, no solo a nosotros como diputados, que el rol que tenemos de fiscalizar, nos ampara la constitución, sino solamente para todo un pueblo. Resulta ser de que se está utilizando al Banco Fácil como un caso 2 de terrorismo, como ocurrió en el Hotel Las Américas, para poder perseguir, para poder encarcelar a esta vez a líderes empresariales, como lo hizo en su momento a líderes cívicos y políticos. Gracias por ver el video.